Bueno, hablemos de encuentros. Se encuentran Adán y Eva y, ¿sabés qué? Arranca el mundo. Pero más tarde se encuentran Fabián y Beba y, ¿sabés qué? No arranca nada. Se encuentra Elvis Presley con una guitarra y hace historia. Se encuentra Elvio de Ensenada con una guitarra y hace un cover. Saque si quiere ganar. Se encuentran en 1901 los miembros de dos clubes de fútbol y sale River. Se encuentran cinco jóvenes entusiastas y ahí está Boca. Una actriz secundaria y un teléfono se encuentran y sale una de terror, agarrate. Se encuentran un feo y la moda y nace una belleza exótica. París, el mundo. Se encuentran una cabeza y una manzana y se descubre la gravedad. Mirá vos, Ricardo. Se encuentran cuatro amigas en un departamento y hacen un pijama party. Se encuentran cuatro amigos en otro departamento y hacen huevo. Se encuentran tu mejor amigo con tu hermana y hacen cualquiera. Se encuentran una Boca y una Quilme, bien helada y crean el famoso. Te encontrás vos con tus amigos y siempre, pero siempre, sale algo. Todo nace de un encuentro. ¿Qué van a hacer del tuyo?